Guadalajara Guadalajara Pura tierra montana Ay, 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 ay La que pa' que pueblito Olorosos carritos Acabas con dulces de pate para la virgen Junto al mariachi, que nos paría Si alfadería suena con triste melancolía Ay, ay, ay Guadalajara Guadalajara Hermosa Eh, ay, ay Quiero decirte una cosa Tu que conservas agua del pozo De tus mujeres lo más hermoso Guadalajara, Guadalajara Quienes el alma más mexicana Guadalajara Ay, ay, ay Ay, ay, ay Guadalajara 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 Guadalajara